Yo, Tego Calderón, Don Juan, Don Bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¡Gracias!